¡Ey, ey, ey! Por fin nueva actualización desde que salió la temporada El día de hoy nos recibía Fortnite con el nuevo arma MK7 en opción mítica Unos guantes míticos que te hacen invisible y también granadas de impulso En el vídeo de hoy os voy a enseñar dónde landear, cómo conseguirlo e inclusive una victoria Suscríbete aquí abajo al canal de TitoVaisers, deja un pedazo de me gusta, dale aquí abajo, suscríbete que es gratis, dale, dale, dale Y nos vemos en el propio vídeo ¡Chao, chao! Eh, a ver, aquí tiene que estar el NPC Tocho, ¿vale? Lo que no sé es si el NPC nos dispara desde el principio o no nos dispara desde el principio Lo quiero comprobar ahora Tenemos que entrar muy bien, arriba no hay nada Nice Un superhéroe muerto fuera de mi partida Necesitamos un par de gorretes Hay un tío abajo, no sé si es el NPC, chicos, si es el NPC estamos guasets Está arriba Vale, hay que subir, hay que subir, hay que subir Casi le enchufan Los acaban de marcar Hay un tío con el sniper ahí dando pospaco Vale, un fuerte, nice, tambor, vale, vamos bien, chicos Vamos muy bien, chicos Vale Vale Esto ha sido mal ¿Cómo? No entiendo Es que no entendía nada No entendía nada de este tío, chavales, te lo prometo Vale, el bot ya no está haciendo focus, ¿vale? El bot ya no está haciendo focus, chicos ¿Podemos meterle? Sí ¿Va a venir peña? Sí Está raro esto, ¿vale? Están pegando aquí arriba Habría que subir arriba del todo La verdad no sé cómo subir Me estoy volviendo totalmente loco Me estoy volviendo totalmente loco Vale, un tío volando Es el banano Te meto, banano Te meto Doble pinta al banano Vale, chavales Eh, importante Tendríamos que matar al bot, ¿vale? Va a haber gente aquí detrás La putada es que vamos a gastar un millón de balas para matar al bot Quiero que lo sepáis Y eso es una putada que flipas Guau, qué locura Lo del banano es una locura Lo del banano, digo yo Ya estoy soñando con el banano, chicos Lo del banano es una locura Ya estoy soñando con el banano No le puedo meter con esto, ¿eh? Vale Vale ¿Te detienen las puertas? ¿Dónde? No lo sé Me acabas de marcar, chavales No entiendo nada Me estoy agobiando muchísimo Acaban de pillar la bandera Me estoy agobiando muchísimo, chicos Madre de Dios Madre de Dios Me acaban de craquear Me acaban de craquear Let's go Bro, no me puedo creer Fuera 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 Me acaban de fallar Un slipazo En la derecha Es que no entiendo nada, chavales Acabamos de reventar la cabeza Literalmente Me he hecho esto Y hay que intentar llegar aquí Hay que intentar llegar a por esto, chicos 6 kills Llevamos el objeto nuevo Y no hemos matado al bot aún Que nos va a dar la mítica realmente Que es lo que necesitamos y queremos Dame todo lo que tengas Dame todo lo que tengas Dame todo lo que tengas ¿Vale? Tenemos ecuaces Tenemos ecuaces de misión Este es el nivel ya El nuevo objeto Te hace invisible Es el bot No me lo puedo creer Si es un normal Es el fucking bot Este tío está muerto ¿Cómo? ¿Quién lo ha matado? Le estaban disparando desde la izquierda, ¿no? Este bot Te digo lo que da Está muy chetado, ahora verás Te da Este arma es mítica Que es el de punto rojo ¿Sabes cuál es, no? Y los guantes nuevos ¿Qué? Spoiler No los pruebes No parece la pena Ya, porque me estoy grabando aquí un vídeo Pim, pam, pum Ya tú sabes ¡Guau, qué sufridera! ¿Sabes en qué servidor estoy jugando? La gente ya lo sabe Por eso lo digo ¿Dónde juega? Aquí, Chano, aquí, Chano Ay, nos hemos mudado un poquito de región Porque en Europe Europe es un playable, la verdad Voy a jugar con mi skin calva, tío Sin calva para que todo el mundo me diga Ese es el puto Pais Fuera Fuera ¿Cómo? Sube, sube, sube Calla, calla, calla Que si es bueno me está esperando ¿Veis que vos sabemos que este tío no es un bot, chicos? Por cómo piquea, cómo asoma Que no lo haya Madre, la que te acaba de caer, amigo Lo que pega este arma, mi niño Lo que pega este arma, mi niño Lo que pega Este arma No me lo puedo creer Oh, my God Y el cual Participamos en el escuadrón Eh Lo que pega este arma, chicos Lo que pega este arma Que alguien venga y me lo cuente ¡Ven aquí, capitán! ¡Que te voy a caer del pulpo! ¡Ah! Eh, esto ¿Esto se podría llegar a A un bot de un bot? O sea, a un bot de un bot, chicos Eh, para que esté viendo la partida en YouTube, chicos He hecho un pedazo de hack, ¿vale? Para que me toque gente Un poco mejor Si quieres saber este hack Simplemente suscríbete aquí Al canal de YouTube Ahora mismo Te suscribes a muerte Pim, pam, pum Y yo te lo contaré algún día, ¿vale? Dale caña No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer No está ni la mítica Los sorbetes sí que están Está picando la casa Tiene que salir Y te va a caer una paliza Que no tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo? ¡Qué malo eres! Dame la tambor mítica Tambor mítica Sorbetillo Uno más Let's go Dame esto y me piro Oh, my God Bueno, pues llevamos el loot De esta temporada nueva, chavales Fusil mítico Guantes de invisibilidad Y poquito más No tenemos nada para cubrirnos Yo, honestamente Después de haber jugado Con los guantes míticos Lo que haría 100% sería Quitarme los guantes míticos Y meter un Una ¿Cómo se dice esto? Un fuerte portátil Porque los guantes estos No están para nada chetados ¿Vale? Quiero que lo sepáis Está bien como modo innovador y tal Pero Bueno, de esto ya estuvieron en el juego Cuando sacaron la colaboración Con Predator Estuvieron en la temporada Capítulo 2 Creo que fue Pero no tenemos nada de cobertura, chicos Y se nota mucho A dormir, Rukia Apaga, 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 apaga Y nos quedan los dos últimos 20 kill wins, chicos I like it Puedes dar un sorbete Para asegurar la partida, eh Yo creo que nos lo vamos a tirar, chicos Escribete al canal Si estás leyendo esto Para que yo te cuente El truquito que uso Para des Eh Friquear mis lobbies Vamos a poner el término Desfriquear, ¿vale? Que lo hay gente y me dice ¿Vale? Yo en mi partida También gano todos los días Cuatro veces la corona Ya, ya Yo la mía no, ¿sabes? Tengo que desfriquear mis lobbies Con un pequeño truqueo Los dos últimos se demoran En tormenta, chicos Ganamos la partida No llegamos a 20 kills Y se acabó Atentos, eh ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué haces? O está detrás O se mueve en tormenta Pero ¿cómo me puede haber? No, no, no O sea, lo de este tío Ha sido una locura Porque tampoco era Si digas era un buen jugador Este tío me mata 100%, eh No me puedo creer Que el ítem de misibilidad Me haya servido Para ganar una partida, chavales No me lo puedo estar creyendo Bueno, ya estaría, chavales Podéis ir poniendo Gs en el chat Estoy muy gafoso ahora mismo ¡Oye, fucking honey! ¡Tengo los pezones como escarpias! ¡Hostia! ¿Está aquí? Está invisible ¡Tengo los pezones como escarpias!